Si hay algo que nos caracteriza a nosotros los cubanos, aparte de todas las colas que tenemos que hacer, la escasez y los problemas diarios de la cotidianidad, es que somos capaces de reírnos o al menos de bromear con aquello que nos da tantos dolores de cabeza. Y así quiero hacer este video, porque sí, pasamos mucho trabajo, pero también somos capaces de inventar y mucho, racionalizar y reutilizar muchísimas cosas de la forma más creativa posible y además de reírnos con las cosas tan absurdas que nos pasan. Bienvenidos una vez más aquí a este canal, si eres nuevo por aquí te aviso, mi nombre es Glory, te doy la bienvenida. Hoy tenemos un video un poquito gracioso, por lo menos quiero hacerlo así, aunque no soy para nada comediante. He estado inactiva en estos primeros días de enero, la verdad que no me sentía muy bien. Evoluciones que tiene uno en la vida, recaídas, bajones y volvemos a tomar nuestro curso normal. Quería pedirles unas disculpas cosas por ahí. También estuve de fiesta porque el 6 de enero fue mi cumpleaños, el Día de Reyes y estuve como tres días de fiesta, la verdad. Me tomé mi tiempo para descansar y para luego retomar el trabajo porque inicié ya en enero el trabajo y ha sido una semana, un reinicio súper activo. He tenido una semana fuerte de trabajo. Estamos aquí y hoy tenemos un video graciosón, graciosón. Bueno, hoy también quiero agradecer a un suscriptor, a Javier Santana de Canarias, que gracias a él estamos subiendo hoy este video, así que nada, un besito para ti, que tengas linda semana. También quiero agradecer a mi amiguita Claude Tropiezos, he dado mucha gente linda para acá y que espero que se queden. Muchos éxitos para ti con tu canal y con tu nueva vida, que ya veo que estás muy feliz. Un beso. Hoy vamos a estar hablando sobre las cosas que no pueden faltar en una casa cubana, así que si te interesa este tema te invito a que te quedes por aquí y así empezamos. Bueno, discúlpenme el ruido porque es que vivo en una calzada y aquí se va a sentir guagua, camión, que pase, carro, gente que venda, abogaditos de helado, todo. Bueno, hay muchas cosas que no pueden faltar en una casa cubana, ya sea que tengamos más guaniquita y más dinerito o que seamos más cubanos de a pie. Generalmente las cosas que vamos a hablar aquí es de los cubanos normales de toda la vida, los asalariados, mami. Así que vamos a empezar con la primera y más importante cosa que no puede faltar en una casa cubana, producto estrella. La libreta de abastecimiento. Nos venden los productos a un precio subsidiado, que quiere decir que nos los venden a un precio que es más barato, es decir, que es económico, que no cuesta mucho la verdad. Y aquí nos van apuntando las diferentes cosas que cogemos en el mes. El azúcar, arroz, café, cigarros, tabaco, fósforos que no puede faltar para encender velas y los fogones también. El cubano ahora mismo no es nadie si no tiene una libreta de abastecimiento. Si usted quiere comprar en una tienda en CUP, pues tienes que comprar con la libreta de abastecimiento. Si saliste a la calle y se te quedó la libreta de abastecimiento, vire a tu casa corriendo buscarla porque esto no se te puede quedar. Si un cubano no tiene esto, no es persona actualmente. Pues para buscar el pan, para buscar el pollo, los huevos, caballeros, los huevos. Los huevos son un lujo actualmente y cubano que se respete no puede dejar perder los huevos de la libreta. Esta libreta de abastecimiento está presente en todos los hogares cubanos. Y mediante ella tenemos acceso a comprar productos como el arroz, huevos, azúcar, huevos, carnes. Antes había pescado, pero bueno, ya no. Solamente aquellas personas que tienen una dieta médica. Pero sí es muy importante que esta libretica no puede faltar en una casa cubana. En muchos hogares existen problemas con el agua y una cosa que no puede faltar en una casa cubana es un cubito para bañarse. Sí, el cubito de agua para llenarlo, echarle agüita caliente y su respectiva lática, por supuesto. Ahora te voy a enseñar en mí. Es el cubito para bañarse y te voy a mostrar otra cosa. Su respectiva lática, que por supuesto es reciclada porque aquí todo se recicla. Esta es de la Dona Street. Les estaba explicando de la cazuela que llenamos con agua para después rellenar el cubo del baño para bañarse. Esta es la que yo utilizo. Como ven, está toda llena de magnesia. Aquí el agua no es muy saludable, la verdad. Viene con mucha magnesia. Hay mucha gente que la hierve, pero bueno, para bañarse ya el agua ervió. Se le echa cubito del baño y nada. Cazuelita bien vieja, la verdad. En una cocina bastante vieja también. Eje, pero ¿qué hacemos por aquí? Y bueno, pues te voy a mostrar lo que tengo aquí en el botiquín. Por aquí todavía tengo unas íntimas almohadillas sanitarias mariposas, que ahí están añejadas porque no las he utilizado. Actualmente no tengo papel sanitario y lo que estamos utilizando son estas servilletas que nos las trajo una amiga de nosotros. Gracias a Dios que tenemos estas porque la verdad no sé qué estuviéramos haciendo. Antes estaba el jabón naca, pero otra cosa que no puede faltar en una casa cubana y en un baño es el jabón list. Supuestamente jabón de tocador, pero muchas mujeres se quejan de que esto les da picazón porque la verdad que son muy puros. Yo lo utilizo solamente para lavar, aunque ya la verdad que no tengo jabón que sea mejorcito, así que voy a tener que utilizar este en cualquier momento. Y otra de las cosas que nos puede faltar es tu pastica dente y fresh. Es muy malo la verdad, no se va a nada. Esta es la pasta que venden en la bodega. Si el cubano tiene otra opción, pues trata de utilizar otra opción que no sea esta y dejar esto para una cosa que en un momento donde tengan que utilizarlo porque no ha llegado otra opción. Pero bueno, esto tampoco puede faltar. En la cocina cubana vamos a encontrar varias, varias cosas o varios objetos que son imprescindibles en cualquier cocina de un cubano y que esto sí nos puede faltar. ¿Ven por aquí atrás? ¿Ven aquí el frío? La parte de arriba del refrigerador, pues ahí se ponen todos los tarecos. Mira, las esponjitas para fregar. Estas yo no las compré, me las regalaron, pero bueno, esta la puse ayer y esta era la que estaba utilizando, que todavía no la voy a botar. Ya ven que están, que es... debería botarla, pero bueno, siempre se puede reutilizar para algo más. Me da tremenda pena, pero bueno, es lo que hay, caballero. Esto no puede faltar. Ay, qué pena que esto esté. Así que no se le vea el nombre. Bueno, miradlo bien. Este es el detergente que nos venden también por la bodega, mediante la libreta de abastecimiento. Es un detergente líquido que se llama Lintel. Esto tampoco falta en una casa cubana, o bueno, al menos cada tres meses, que es cuando lo venden. Si se te acaba antes, pues a recurrir a la creatividad y a la inteligencia del cubano. Y no te pienses que si este bombito se acaba, se va a botar. No, 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 para nada. Esto se le da una buena fregada, se llena de agua y se pone en el frío y se reutiliza, caballero, que esto no se bota. Mira, este, el jabón de lavar de la bodega. He tenido amigos de otros países que han lavado con este jabón y les ha gustado mucho, la verdad, porque al parecer limpia bastante. Yo lo utilizo poco, si tengo detergente, pues uso detergente para lavar. Pero bueno, sí he tenido que utilizarlo en varias ocasiones, sobre todo en la pandemia, cuando no aparecía de nada aquí. Y ahora, si yo te abro mi refrigerador, verás, te voy a enseñar mi pomo de aguja. Vamos a abrir por acá. ¿Qué dice ahí? Bueno, seguro no lo ves porque estoy en modo espejo y no sé cómo quitarlo, pero bueno. Es un pomo de ciego montero. Esto era refresco de cola. Esto se reutiliza. Aquí nada se bota, caballero. Y aquí llenamos, lo reembasamos con agua y lo guardamos, lo ponemos a enfriar y tenemos agua fresquita y lista para tomar. Mira, en otras partes del mundo existe esto. Esto es para machacar el ajo. Es decir, tú le echas el ajito aquí, le pones esto para acá, apretaste y sale el ajo triturado por aquí. Pero como este adelanto tecnológico todavía no he llegado aquí, esto me lo trajo una amiguita, así que gracias para ella, nos ha resuelto muchos problemas. El cubano mayormente utiliza esto, que es un mortero. Aquí se machacan todas las especies, si usted quiere hacer un potaje, una carnita, lo que usted quiera. Esto lo venden los artesanos. Este es el que estaba aquí cuando llegué y también lo sigo utilizando a veces, la verdad, sobre todo para hacer los mojitos, un mojito para la yuca aquí. Se hace muy bien. Cubano que se respete, no puede avanecer el día sin un buen café. Aquí yo tengo el mío. ¿Y cómo hacemos el café? ¿En qué lo hacemos? Quédate por aquí que te voy a mostrar. Pues lo hacemos en esta cafeterita. Esta es una cafeterita de feria, muy malucha, la verdad. Ya como la cocina está tan vieja y está tan llena de grasa, pues se mancha muchísimo. Ya hay que cambiarla, pero bueno, no hay capital para eso. Aquí es donde hacemos el café. La verdad que no hay café ni instantáneo que se compare con el café que sale de aquí. Al cubano le gusta tomarse el café bien fuerte y aquí lo hacemos. El café, yo diría que una cosa que no puede faltar en una casa cubana es el café Ola, pero ahora mismo no tengo ninguno para mostrarte porque todavía no he llegado a la bodega. Una cosa muy demandada por los cubanos es las javitas. ¿Qué cosa es una javita? Pues te voy a enseñar. Una bolsa de plástico. Una. Mira, esta es más grande. Dos. Tres. Cuatro. Innumerables y muchas más. El cubano le dice de toda la vida java. Es una java. Y actualmente una java de plástico cuesta cinco pesos cubano. ¿Se acuerda, cubano que vive en el exterior, que con un peso cubano usted conseguía una javita y quizás dos? Pues no. Olvídese de eso que ya eso se acabó. Cinco pesos cuesta una java. En toda casa cubana se guarda la javita para lo que pueda surgir. Es una relación entre la java y nosotros. Nosotros y la java. Mira esto, mira esto. Begué yogurt de soya saborizado, mamá. Vaya, la javita en el que se guarda el pan de la merienda de los niños para la escuela. Aquí cubano, de esta generación mía, así veintipico años, casi treinta. Todo el mundo llevó pan para la merienda envuelto en un aglito de yogur de soya. No tomaba el fino. Esta velita es para alumbrarse en los apagones. Estas están muy viejas. Estas no las uso. Pero bueno, esta sí. Ya la he usado bastante. He tenido que recortar el coso este de plástico varias veces. Esta alumbra mucho. Me gusta bastante. Mira esta, por ejemplo. Que está toda derretida. Pero bueno, no la boto porque quizás pueda dar un último alumbrón. Y así como tenemos un cubito para bañarnos, pues también tenemos otro y otro más destinado a otras dos cosas. Uno es un cubo para limpiar. Bueno, sirve solamente para enjuagar la frazada del piso cuando se limpia la casa. El cubo no limpia tirando agua. Después saca el agua con un aragán. Y después seca. Con un trapeador y una colchita para secar. Colcha que a veces puede ser una toalla vieja o un pulo de viejo porque no aparece una colchita. El tercer cubo que utilizamos y que tiene una razón expresamente es un cubo que tiene que ser de aluminio. Ahora les voy a enseñar el mío. Para hervir la ropa. ¿Y con qué se hierve? Ahí con el jabón de lavar, de la bonega mami. Vean, ese es el cubito para típico de hervir la ropa. Yo no lo utilizo y está ahí tirado para otras funciones. En toda casa cubana tiene que haber un ventilador. ¿Cómo no va a haber un ventilador? Con el calor que hace aquí en Cuba, caballero. Este está muy viejito. Ven que no tiene ni la cobertura que recubre las paletas. Y mira las paletas ya como están. La verdad. Cuando usted llega a la casa de un cubano, generalmente detrás de la puerta, va a encontrar este papelito. ¿Qué cosa es? Pues es el papelito donde los trabajadores de salud pública anotan que revisaron su casa y que no encontraron o encontraron algún foco de mosquito que se espumigó. Desde que yo vivo aquí, este es el único que existe. No lo han cambiado nunca. Fíjense que está hasta amarillo. Está muy viejo. Y está todo lleno hasta por atrás. Vean. Aquí está. Esto es típico. Con el periodo especial comenzó a escasear el petróleo en Cuba. Hubo que empezar a economizar lo que viene siendo la electricidad o las materias primas para generar la electricidad. Y el cubano pues tuvo que alumbrarse con muchísimas cosas. Hoy tenemos la posibilidad de contar con linternas o lámparas eléctricas. Es decir, de batería. Yo tengo esta que me regalaron. Todo lo mío es regalado porque todo es donación. Aquí vivimos las donaciones, caballero. Y para ahora mismo el tema de los apagones, pues viene súper bien. La plancha rusa o la plancha americana. En mi casa hay una plancha que mi mamá utiliza todavía a día de hoy. Era una plancha que en su momento fue eléctrica, pero que se le cortó el cable para que no consumiera electricidad. Y lo que hace mi mamá es ponerla en la hornilla de cocinar, la pone ahí, la calienta. Y cuando la plancha está caliente, pues entonces plancha la ropa. Así es como plancha mi mamá. Otra de las cosas que fue típica en un momento en las casas cubanas, pero que bueno, ya quizás hemos ido avanzando tecnológicamente un poquito, pero bueno, es el televisor panda. Ya la gente se ha comprado otras marcas de televisor también y ya quizás no es tan típico, pero en un momento sí lo fue. El televisor panda. En Cuba hubo un periodo que se llamó la revolución energética y una de las cosas típicas es que se cambiaron los refrigeradores que eran altos consumidores de electricidad por otros chinos que consumían menos electricidad. El refrigerador del que estamos hablando es de marca Hire y lo puedes encontrar en muchísimas casas cubanas. Yo aquí no tengo ese refrigerador, pero en mi casa en Centrabana sí está. Así que pronto lo verás. Caballero, una cosa de lo más graciosa, que el otro día estaba revisando Facebook, 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 lo que sea. Bueno, nada, que me encontré en las redes sociales en una publicación de los millennials, la generación de los millennials, que decía que ahora hay que poner la ropa a secar de forma ecológica. Es decir, tender la ropa en un cordel para que la seque el sol. Perdóname, ya eso los cubanos lo inventaron. Hello. Ese mérito es de nosotros, que hemos sido ecológicos de toda la vida. Es más, que si me pongo creativa empiezo a cobrar derecho de autor. Si te gustó este video, pues te invito a que te suscribas por aquí abajito, que es gratis, me ayudas muchísimo y no cuesta nada. Aprovecha las gratuidades que te da la vida. Coméntame por aquí abajito qué cosa es típico en tu casa, en tu país. Me encanta leerte, así que no te olvides de dejarme un comentario por ahí abajo, de lo que tú quieras. Pero en este caso específico, dime que cuéntame, que quiero saber, qué cosa hay en tu casa, así que es típico de tu país, que no puede faltar. Si eres cubano y me estás viendo, dime entonces por aquí abajo qué me faltó por mencionar. No dejes de comunicarte conmigo por ahí abajo, que siempre te voy a responder. Dale like al video si te gustó, que también me ayudas y me ayudas a que crezca esta familia, que YouTube recomienda el video y me ayudas a crecer. Un beso grande y nos vemos en el próximo video.